Diego Aro, ya vivimos, sentimos, disfrutamos por Tayser Ports Va Paredes, Paredes, el desbío en la mitad de nadie No llega Martínez Cuarta El solo solo de Farías, el tiro al área Es de Torres, se quedaba Armani, camisazo de Marte Fue eso creo, no midió Armani como venía Tita y al pie para Paredes que le va a pegar Paredes, que cerquita Buena pegada también de Paul, por qué no Palacio, ni hablar Messi Este Marcelo Martínez, la va a meter al área, viene el centro, Martínez Cuarta Telo a la raya del área, para buscar a Depol Repasaba El centro para Martínez Estaba adelantado igualmente Pero hay un molde de ataque Va por izquierda ahora Chumacero, cuidado con Martínez Martínez, atraído por la proyección del lateral, no llegó Depol Un par de minutos nada más, Chumacero corrido ahora Cuatro minutos del partido y siempre le salió así El partido se jugaba como podía Bueno esto, va Messi Messi El desvío y el corre El área Messi, ahora sí, Paredes al arco Paredes, palo El cuerpo distinto a lo que después hace Le pega muy bien Paredes porque pone el pie Quedó cortito el paso, el Autaro gol ¡Gol! 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 Búsqueda en lugares que empezaron a sorprender Torres parecía ganárselo, resolvió mal Autaro Autaro, gol de optimista, gol argentino cuando lo merecía Tagliafico, me parece que le pega Tagliafico, bien por Tagliafico Para sacar, el remate debe sacarlo Ahora Correa se mete en el área, Joaquín, falta Tiro libre para la Argentina A ver si se ve ahí, entra Messi, barrera por abajo Palacio, désela ahora a Lautaro ¡Fenomenal, Palacio! ¡Es el gol argentino! ¡Ay, Lautaro, queréslo! Bien Montiel en el corte Con resto como para ir a buscarla Entonces, atrae Búscame, sí ¡Qué fenomenal para Lautaro! ¡Pégale que está el gol! ¡Lautaro! Más lo complicaba la línea que el rival Sale Valverde Que cuando sale vuelve ¡Lautaro Martínez! Le quedó para el gol ahora Joaquín Correa al arco ¡Joaquín Correa! La clavó contra el palo Lautaro esta vez jugando para el compañero Correa de zurda Ubicando el apes ¡Susultado! Segundo gol Con la camiseta de la selección argentina